En el cuarto día tocó dejar Tokio para dirigirnos hacia los Alpes japoneses. Nuestro destino era Takayama, pero para llegar hasta allí primero hay que ir a la estación de Tokio, coger un shinkase en dirección Kioto, bajar en la estación de Nagoya, subirse en el tren expreso dirección a Takayama y después de casi 5 horas habremos llegado a nuestro destino. La ciudad de Takayama se encuentra en la región montañosa de Jira. Como os he comentado antes, la ciudad se encuentra en plenos Alpes japoneses y es un destino turístico muy popular entre japoneses y extranjeros. Takayama es una ciudad relativamente pequeña, se puede recorrer completamente a pie y no os hará falta más de día, día y medio en conocerla por completo. Este es el casco antiguo de Takayama, conocido como Sanmachi Suji. Para mí es la parte más bonita de la ciudad, y es que esta zona está perfectamente preservada con casas del periodo Edo, momento en el que la ciudad era un rico pueblo de comerciantes que hoy funcionan como museos, galerías de arte, o tiendas de artesanía como esta que vemos aquí. Aprovechando que ese día era mi cumpleaños, nos dimos un homenaje cenando carne de Jira. A la mañana siguiente lo primero que hicimos fue dirigirnos al mercado diurno de Miyagawa. ¡Gracias! Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Takayama hay multitud de ryokans, pero podéis ir a hoteles normales y pedir una habitación tradicional como hice yo, pero a precios mucho más económicos. Y prácticamente es lo mismo, aunque el servicio no es exactamente igual. ¡Suscríbete! Pues por mi parte nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y le deis a un like. Y si queréis estar atentos a nuevas entregas, podéis suscribiros a mi canal.